Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren hay un sur Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí No ves que voy feliz No ves que voy feliz on me digas, baby No ves que voy feliz Para que lo son tanρο